Para junio, las fuerzas soviéticas intervienen para sofocar la violencia étnica en Armenia, Azerbaiyán, y el enclave armenio de Nagoro, Karabaj. Para noviembre, la legislación de los partidos políticos entra en Hungría. En 1989, en junio, se hicieron elecciones libres multipartidistas en Polonia. Para agosto, en Polonia, Solidaridad forma una coalición con los comunistas. Miles de refugiados de la Alemania Orienteal empiezan a llegar a la Alemania Occidental, y para septiembre, fue la derrota comunista de las elecciones libres en Hungría. Las manifestaciones masivas en Alemania Occidental, que también se dieron en ese mismo mes de ese mismo año. Saltemos un añito más. Digo, bueno, saltemos un mes más. Para octubre, Hungría se declara República Democrática. Para noviembre, dimite el gobierno de Alemania Oriental, y se abre el Muro de Berlín. Y también dimite el líder comunista de Bulgaria. Y ya para diciembre, y terminar ese año de 1989, toma el poder en Checoslovaquia un gobierno no comunista. Fue el derrocamiento también violento, muy violento, del régimen comunista en Rumanía. Ya para 1990, en febrero, el Partido Comunista Soviético renuncia a su monopolio de poder. En marzo, Lituania declara su independencia de la URSS, y las elecciones libres se hacen presentes en la Alemania Oriental. Para mayo, Letonia y Estonia declaran su independencia de la URSS, y Boris Jeltsin es elegido presidente de la Federación Rusa. Para julio, el parlamento ucraniano vota por la independencia, y para octubre, fue la reunificación de las dos Alemanias. Ya para 1991, vamos añito por añito porque es importante hacer esta referencia, en junio, Eslovenia y Croacia declaran la independencia de Yugoslavia, y también estallan los combates con el ejército yugoslavo, dominado por los serbios, que conducirá a la guerra civil. En agosto, fracasa el golpe contra Gorbachev, que suspende el Partido Comunista. Las restantes repúblicas soviéticas en ese entonces, declaran su independencia, y a finales de 1991, la URSS como tal, deja de existir, hasta el mismo nombre, ¿no? Para 92, en enero, las Naciones Unidas consiguen el alto al fuego en Croacia, Macedonia y Bosnia-Herzegovina, y declaran su independencia de Yugoslavia. Para abril, los serbios inician un asedio en Sarajevo, que es la capital de Bosnia, y en junio, comienza la violencia secesionista en el Cáucaso, en el 93, en enero, tras un referéndum checoslovaquia, se divide en Eslovenia y la República Checa, en el 94, estas fechas siempre realmente son muy cerquitas, bueno, un tanto cerca para muchas de las personas que vivimos esa transición, aunque fuéramos muy jóvenes o muy niños, y les decía, en el 94, en agosto, estalla la guerra civil en Chechenia, entre grupos antirrusos y prorrusos también, y en diciembre, las fuerzas rusas entran en Chechenia. Para julio de 1995, serbios bosnios masacran a miles de bosnios musulmanes en Esbrenica. Para agosto, fueron los ataques aéreos de la OTAN contra los serbios bosnios. En diciembre, fue el acuerdo de paz de Dayton, y para finalizar nuestro programa, en marzo de 1999, la OTAN inicia los ataques aéreos contra Serbia. ¿Qué tanto rollo, qué tantas cosas han sucedido, de todos modos, que están presentes a lo largo del tiempo, y que quizás nada más estoy dejando esto como antecedentes, porque la historia actual la estamos viviendo, y se sigue viendo en los noticieros día a día, y siempre las guerras han sido un trauma para el humano, pero creo que, no sé si pudiese decir lo que se lleva en la sangre, esta sensación belicosa de querer expandir territorio, en este caso, como lo que se está presentando, imponer ciertas ideas a las personas, ya sean religiosas, ya sean políticas, ya sean sociales, de cualquier modo, pero se están viviendo situaciones actualmente, que quizás en algún tiempo ya las habíamos dado, pues si no por olvidadas, ni tampoco por pasadas, quizás habíamos creído que ya habíamos pasado por estas situaciones, y que difícilmente podríamos volver a regresar. Pero bueno, les mando un abrazo, un beso muy afectuoso, muy bien dado, como les decimos aquí, los espero la próxima semana, que vamos a hablar un poquito de China, de cómo despertó China, este gigante dormido que estuvo ahí, que ahorita ha sido su evolución económica tan, tan rápida, que pues amenaza a muchos de los países, que actualmente han estado acostumbrados a mantener el poder, pero esto es la próxima semana, siendo 2 de julio la próxima semana, ahorita les digo que estamos a, a ver déjenme ver mi calendario, 26 de mayo del año del señor, y pues esto fue Crónica Lunares, yo soy Irving Sun, y pues muchísimas gracias, muchísimas gracias por estar. Chau.